El proyecto está ubicado al poniente de la zona metropolitana del Valle de México, en una zona caracterizada por sus barrancas y cañadas naturales. Soy Fernanda Quintana, una de las directoras creativas de Doméstico Estudio. El primer acercamiento que tuvimos con este proyecto fue al llegar a visitar la casa existente en este terreno. Teníamos cuestiones, en este caso muy particulares, de techos muy bajitos, los espacios se sentían encerrados, realmente no tenían una apertura y una conexión con los exteriores. Y entonces nosotros lo que vimos que queríamos lograr era mayor amplitud, mayor altura, mayores vistas. Y cómo revelar esta situación, este potencial, desde el momento en el que entraras a la casa. Música En su momento encontramos un jardín que estaba en la parte baja de la casa, que necesitabas bajar 15 escalones para llegar a él, con un barandal en el que inclusive parecía peligroso para los niños, lo cual provocaba que jamás usara ese espacio. Tuvimos que hacer una serie de cálculos estructurales y de ingeniería hidráulica, sanitaria, eléctrica y demás, para poder elevar una plataforma que funciona a manera de charola, que contiene todos los elementos para lograr un jardín al mismo nivel. Música En la terraza tenemos un barandal, un patio actualmente con un árbol que nos recuerda y nos remite a los niveles preexistentes de la casa. Música Soy Elisa Herrera, jefa de taller en Doméstico Estudio. A nosotros nos gusta hacer el interiorismo de este tipo de proyectos de una forma que sea más que protagonista, complemento de la arquitectura como tal. De esta manera, el cliente o las personas que habiten el lugar terminen de darle esa personalidad a los espacios. Las carpinterías tienen un papel muy importante, ya que son una especie de hilo conductor de todo lo que sucede en la parte de interiorismo. Es, de cierta forma, el vínculo entre el interiorismo y la arquitectura. Música Entrando a la cocina nos encontramos con una barra de cuatro metros que está hecha de cuarzo. Esta es un elemento central, ya que sirve tanto para cocinar, pero también para convivir y compartir. Música Al entrar a la casa, del lado derecho, nos encontramos con este espacio de transición, que en contraste con el resto de lo que sucede en la planta baja, nos aporta una sensación de intimidad. Música Al final de este pasillo se encuentra el baño de visitas. Nos gusta utilizarlo como un espacio de experimentación, ya que nos permitimos jugar más con materiales, contrastes y colores. Música Subiendo las escaleras hacia la planta alta, nos recibe una estancia familiar, que fue una de las solicitudes del cliente para hacer un espacio en el que conviviera toda la familia. Además, funciona como distribuidor para el resto de las habitaciones. Música 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 Música